Hola mis amigos de Youtube, hoy les vengo con un nuevo video, y el tema de hoy es, que hubiese pasado si. Voy a aclarar, que el único tema en el canal que haré con Locuendo, será este, pero no más personajes, solo uno, y será Gohan. Bueno, antes de empezar, quisiera mandarle saludos a, Isaac Parcha, Luciana Aguilera, y Marco Antonio, un saludo muy grande para ustedes. Bueno comencemos. ¿Qué hubiese pasado si, Gohan, nacía con espíritu de pelea? Parte 1. Esta teoría fue recomendada por, Manuel Zero Master 50. Bueno, como sabemos, Gohan, cuando nació, fue educado para estudiar, ya que Milk, no le permitía de Goku, entrenarlo en artes marciales, pero, más adelante, aprendió a luchar. Pero, ¿qué hubiese pasado si nacía con espíritu de pelea? Gohan, siendo un niño, desde que nació, le interesó aprender a luchar, y en vez de estudiar, decidió entrenar con su padre. Goku, decide llevar a Gohan, a conocer a su viejo maestro, para que lo conozca. Saltamos a la parte que llega Raditz, que golpea de Goku, y cuando intenta llevarse a Gohan, pero él, no se lo permite, ya que, no es un llorón, es un guerrero, y Gohan, intenta hacerle frente, pero Raditz, es muy fuerte. Raditz, le dice a Goku que, tiene que matar a 100 humanos, o matar a su hijo. Y de pronto, aparece Picoro, que le dice a Goku que, tiene que hacer equipo para venderlo, a lo que Gohan, quiere ayudar, pero Goku, no se lo permite. Goku y Picoro, atacan a Raditz, pero no logran hacerle ningún daño. Goku, logra sostenerle la cola, y cuando Raditz está convenciéndolo de soltarlo, Gohan, ayuda de Goku, para que no se confunda, y Picoro grita. Haciendo el Makanto sapo, matándolo. En esta historia, Goku no muere, o sea, la historia cambia mucho. Raditz antes de morir, revela que vendrán otros Saiyajins, que son mucho más fuertes que él. A Goku, se le ocurre entrenar, en la famosa habitación del tiempo, para aumentar el poder, en tan solo un día. El día ha llegado, y todos, aumentaron su poder increíblemente. Vamos a saltar la parte de los Saiyaman, derecho a la pelea contra Nappa. Los guerreros Z, atacan a Nappa. Todos juntos, logran dañar a Nappa, pero él, logra matar a Yamcha, Tenjinhan, y Chaos. Goku, Gohan, Krilin, y Picoro, logran sobrevivir. Haciendo que Vegeta, lo destruya, por ser un Saiyajin débil. Vegeta, expulsa a todo su poder, y le hace frente a todos los guerreros Zetan. Como sabemos, Goku, nunca murió, así que, no consigue el Kaioken, y apenas le hace frente a Vegeta. Goku y Vegeta, se miran fríamente, y se atacan. La pelea es brutal, y Vegeta, le da una paliza, dejándolo en unas condiciones terribles. Gohan, al ver que su padre fue gravemente herido, con mucha furia, grita. Llegando al gran Super Saiyajin, por la furia, y era capaz de lograrlo. Vegeta, queda muy sorprendido, de que es mocoso, haya llegado al legendario Super Saiyajin, y rápidamente lo ataca. La pelea es increíble, pero Gohan, lo supera por mucho. Vegeta, decide transformarse en Ozaru, haciendo una luna, multiplicando su poder por 10. Vegeta o Zaru lo ataca. La pelea es intensa, pero Gohan, sigue superándolo, y es Krilin, el que le corta la cola, con un Kianshan. Vegeta, sin saber que hacer, intenta escapar en su nave, pero Gohan, no se lo permite, y Goku, con su último aliento, le dice que no lo mate, por las mismas razones que le dice a Krilin, en la historia original. Goku, le dice adiós a todos, y muere. Pero Krilin, dice que tiene una idea, que los Saiyajins, hablaban de que, Picoro era un Namekusei Jin, y que si iban a su planeta, podrían encontrar otras esferas del dragón. En esta historia, los que irían a Namekusei, para revivir a los guerreros Z caídos son, Gohan, Krilin, y Picoro, ya que no necesitarían a Bulma, ya que Picoro, sabe hablar en Namekusei, y la nave, no hacía falta conducirla, ya que decían el destino, y la nave iba. Mientras tanto, en el otro mundo, Goku, Yamcha, Tenjinhan, y Chaos, irían con Kaiosama, para entrenar sus habilidades, y aunque algunos puedan ser revividos con las esferas de la tierra, intentaran ir a Namekusei, para revivir a Chaos, ya que él, ya fue revivido una vez, y los demás, no lo dejaran solo, y aprovecharan, para aumentar su poder. Bueno, la primera parte terminaría acá, espero que les haya gustado el vídeo, like y suscribirse si les gustó, y no se olviden de comentar el vídeo que les pareció, y comentar si quieres la segunda parte. Bueno me despido. Chao. Xe. Xe.